La Gran Prueba de Consolidado De otro lado, el Equipo Verde Rominato Sofía Cofre Sebastián Fuentes José Acosta Isidara Díaz Partiremos con la primera prueba de conocimiento general Ambos equipos tendrán que correr hasta donde está nuestro jurado y tocar la chicharra El que pueda lograr tocar primero la chicharra, ganará un punto Y si lo contesta mal, el otro equipo va a obtener uno Y el equipo que contestó mal va a tener un punto menos R 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 ¿En qué año se fundó el Complejo Educacional Consolidada? 1898 ¡Correcto! ¿Cuántas caras tiene un cubo? ¿Cuántas caras tiene un cubo? ¿Acá? 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 La respuesta está mala, es 6 ¿Cuál es el nombre de la presidenta de China? ¡No! ¡No! ¡Correcto! ¡Correcto! Pregunta número 4 Pregunta número 4 ¿Qué es el concepto mexicano conocido por su éxito? ¡No! ¡Porque me empujaron! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No se dan! ¡Sí se dan! ¡No se dan! ¡Pero tú no creíste! ¡Pues después la empujaron! ¿La que dijo? ¡La empujaron antes! ¡Fuerte! ¡Ah! ¡Eheh! 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 ¡Pero en qué era! ¡Verdad! 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 ¡En Estados Unidos! ¡Punto por la verde! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Cómo se llama la clase de vuelta? ¡Verdad! 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 ¿Cómo ganas? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Correcto! ¡Punto por la roja! ¡Dosguiente! ¿Cuántas regiones tiene nuestro país? ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Verdad! 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 Pregunta número 8. ¿A qué temperatura se irme el agua? ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡No sé! ¡No sé! ¿Cuánto? Se desmontaron... ¡Ya corriente y agua! ¡Lánzalo! ¡Ya! ¡No! ¡Verdad! 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 ¡Puntos por la roja! ¡Verdad! ¡Verdad! Pregunta número 10. ¿En qué año Cristóbal Turán llegó a América? ¡Ya! ¡1942! ¡Correcto! ¡No, no, no! ¡1942! ¡1492! ¡1492! ¡1942! ¡Ah! ¡1942! Pregunta número 11. ¿En qué ciudad se descelefra? ¿En los últimos Juegos Olímpicos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡No! ¡Eso es un país! ¡Yo dije que ciudad! ¡Más! 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 ¡Pregunta número 12! ¿Cuáles son los animales del fútbol nacional? ¡Más! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Ay! ¡Necito! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡El Christopher domió al presentador! ¡Ell el entró! ¡El el entró! ¡Mentida! ¡Estaba hablando callado Always Luches! ¡Mentira! ¡Mentida! ¡Preguntame al presentador! ¿El equipo rojo soplaron alexi 올�ling? ¿Qué creo que... No sé. Yo solamente vi que movía la boca allá. Y ya. ¡ emphasizing que me dijo algo de Daly... Estaba diciendo que era río, estaba diciendo que era río. Estábamos hablando de la otra cuestión que dijo Bruno. Mira que era lo único que estaba haciendo así. Le vamos a dar el punto al verano. Punto número 7, o sea, 13. ¿Qué hay que hacer una desconocida como el ombligo del mundo? ¡A ver, paso! No, 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 es verde. ¿Cómo? ¿Pero? ¿Cuál es? 3, 2, la táctica, la táctica. Otra, no, no, no. Punto número 14. ¿Cuál es el peso más largo de Juanjo? ¡Ya! ¡Fácil! No responden en 10. Bien estamos. ¡Nueve, ocho, siete, 15, 15, 14, 15, 15, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 20, 31, 22, 22, 25. Pregunta número 15 y última. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bala, uno de los dos tiene, la respuesta es 18. Por 7 puntos a 6, al lado mío está el equipo ganador. ¡Es el equipo rojo! ¡R, M, G, O! ¡Rojo! Hola, ya estamos en la segunda prueba. Que consisten como tres pruebas. Primero los participantes tienen que encontrar un maní en el pocillo con harina. Luego tienen que pasar de espaldas a los codos debajo de las mesas. Y luego tienen que ir de la jurada para chupar o comerse un limón y encestar. El que enceste primero va a traer al punto. Todos los participantes de los grupos lo tienen que hacer. Música ¡Carrez! Música ¡Bravo! ¡Bravo, Dios! ¡Bravo! ¡Constantes, atentos! ¡Constantes, atentos! ¡Chicón! ¡Bien! ¡Constantes, atentos! Al igual momento O sea que vienen preparado ¡Ya! Tenemos que estar preparado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!